En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de cuatro mil doscientas veinte, veintiséis defunciones más en las últimas setenta y dos horas distribuidas de la siguiente manera, a corte del viernes por la noche nueve, a corte del sábado doce y a corte del domingo cinco. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias. 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 Gracias.